Dos hombres se adentraron en un bosque, un hombre pequeñito, y el otro era un hombre malo, un monstruo. Los hombres se perdieron. Y después de caminar durante días, fruto de la desesperación y del hambre, el monstruo mató al hombre chiquitito y se lo comió. No dejó restos, no le vio nadie, y cuando regresó a la civilización nunca se lo dijo a nadie. ¿Quién fue este terrible monstruo? ¿Quién fue este terrible monstruo?